¿Qué pasa a los ciudadanos en un tema que sabemos ha causado polémica? La inversión como tal, que pueda quedar en manos de duranguenses, pues eso de alguna forma confirma el compromiso de las autoridades de fortalecer siempre la economía local y de que a su vez estas de alguna forma puedan generar mayores oportunidades, pagar mejores sueldos y que el recurso se quede aquí. Ciertamente el tema ambiental es lo que de alguna forma preocupa a algunas personas, nosotros siempre en favor de que haya más áreas verdes, pues bueno, creo que se puede resolver de forma más eficiente, ayudar a que haya áreas verdes en los laterales, pero que definitivamente se requieren mayores espacios de áreas verdes en Durango para que las familias, la sociedad pueda, pues de alguna forma convivir en otros espacios para que haya más parques, por ejemplo, en la ciudad de Durango. Pero definitivamente se requiere este proyecto, creo que, y no solamente este, es una serie, una cadena de más proyectos que puedan comunicar a Durango de norte a sur con un círculo inclusive o un circuito que rodee toda la ciudad para tener esa fortaleza, como en otras ciudades ya las hay, donde ciertamente viajas a esas ciudades y ves el crecimiento, el avance que puedan tener y Durango esperemos y creemos que no debe ser la excepción. Creo que estas consultas que se puedan seguir realizando, pues de alguna forma fortalecen la democracia, pero hay proyectos que se tienen que tomar en función de las necesidades de las mayorías, de proyectos ya aprobados en otras ciudades y que no nos confundamos entre los proyectos o la necesidad de temas ambientales, simplemente creo que hay siempre soluciones prácticas que se pueden dar para que no se detengan proyectos tan viables como en este caso es la comunicación, la conectividad que pueda tener la ciudad de Durango y eso fortalecer la economía. ¡Gracias!